Estamos aquí en la sesión de fotos de Mia. Y miren cómo quedó. Tienes sueño, no está. ¡Rendida! Mi maripolsita, perdió, ya. No más, miren no más. ¡Hola, hola! Bien cansada ya la sesión de fotos. ¡Uy, cómo trabajó ella! ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, Mia! ¡Hola, mi amor! ¡Vamos con la pediatra! ¡Estás indecente! ¡Ay, le dejaron con la suerte! ¡No, amor! ¡Hola, hola, hola! ¡Muah! 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 ¿Qué pasamos aquí? ¡Ay! ¿Fue tu panza? ¡Muah! ¡Muah! ¡Qué gusto! ¡Damn! ¡Wow! ¡Como si nada! Me pusieron un shot y ya como si nada. ¡Muah! Apuesto 5 Apuesto 5 de un fracaso Esto no es nada para mí, miren. Apuesto 5 de un fracaso Esto no es nada para mí, miren. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, mi bebé! Bueno, chicas, ya ando aquí con el movimiento de la cuna de mi bebé. También le compré algunas cositas y voy a acomodar todo esto. Tengo que acomodar todo y poner las cosas ahí en el wall. También esto. Ya le quité aquí el cordón este para cambiar el color de la cuna. Y que aquí le compré en Hobby Lobby adornos para el wall, para la pared. Le compré estas cajitas. Aquí está la almohada y otras cositas. Las almohadas, todo eso ya los metí a lavar. Aquí también tengo otros adornitos. Y pues nada, vamos a ver cómo queda el cuarto de mi bebé. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!